Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Victoria Rufo rompe el silencio tras supuesto fracaso de su novela. La actriz Victoria Rufo respondió en Twitter sobre el supuesto fracaso de su novela Citas Ciegas, la cual cambian de horario en las estrellas. La telenovela Citas Ciegas, producida por Pedro Ortiz de Pinedo y protagonizada por Victoria Rufo, cambiará de horario, y según información no ha tenido el éxito que se esperaba entre el público mexicano. Ahora es la propia Victoria Rufo, madre del joven actor José Eduardo Derbez, quien responde en Twitter sobre el supuesto fracaso de la telenovela que la hizo reaparecer en la pantalla chica a través de las estrellas, en Televisa. Mis respetos y admiración para Pedro Ortiz de Pineda, por atreverse y arriesgarse al hacer un producto nuevo, fresco y con mucha calidad, arriba Citas Ciegas, arriba Maura. Renovarse o morir. Escribe Victoria en redes sociales. En tal proyecto Victoria Rufo encarna Maura en Citas Ciegas, la madre de una joven con problemas de obesidad a quien menosprecia en todo momento, según la trama de la historia que tiene tintes de comedia. De acuerdo con People, Citas Ciegas registró este miércoles 21 de agosto un promedio de 1,6 millones de espectadores, y según reporte de Produm, es el programa con menos vistas de la barra estelar de las estrellas. Por medio de varios tuits, Victoria Rufo felicitó a Pedro Ortiz de Pineda por la idea que tuvo de realizar en la televisión mexicana un producto creativo y nuevo. Al mal tiempo, buena cara, que tengan un estupendo fin de semana. A todos y todas mis tuiteritas del mundo les mando muchos besitos. Escribió en otro mensaje la querida actriz, Citas Ciegas, se transmite de lunes a viernes a las 20.30 horas, pero a partir de este 26 de agosto cambiará su transmisión a partir de las 14.30 horas, según reportan algunos medios. Es de mencionar que Citas Ciegas, marcó el retorno a la pantalla chica de Victoria Rufo, tras dos años de ausencia en ellas. Su última aparición fue en las Amazonas, donde actuó al lado de Dana García, César Ébora y Gretel Valdés. Suscríbete para más videos.